Muy buenos días, bienvenidos un día más al canal y vamos a ver algo que es interesante porque me lo habéis preguntado en el canal y voy a ver el comentario exacto para no faltar La verdad, porque luego vienen las 6 madres mías, lo tengo por aquí, por aquí, por aquí, ¿dónde está? Aquí, Elisa, Elisa me dice, me gustaría escuchar de usted, ¿qué haría cada vez que BT sube y baja si su cuenta es menor a 1000 dólares? Sería un buen tema para su próximo vídeo Bien, pues digo, vale, vamos a explicarlo, aunque, aunque hace poco hice un vídeo precisamente sobre el equilibrio de cartera, que os lo dejo por aquí, y es que da igual, la cantidad de dinero que tú tengas en tu cartera no tiene que ver con equilibrarla correctamente o no, no quiere decir que porque tengas menos de 1000 dólares no puedas hacer hold, ese es el error que comete todo el mundo y por eso mucha gente con carteras pequeñas se arriesga demasiado, pierde su dinero y sale del mercado para siempre, y eso es una pena o sale del mercado hasta que consigue algo más dinero y al final es como una traga perras porque nunca aprende a gestionar correctamente el dinero, así que vamos a ver un poquito el mercado y después, enseguida nos ponemos con este pequeño problema fácil de resolver, así que, ¡comenzamos! ¡Suscríbete y dale a la campanita! Pues eso, suscríbete y dale a la campanita porque si no te vas a perder mogollón de cosas súper chulas bien, Bitcoin comportándose fantásticamente, bien, mejor, mejor quizás de lo esperado, al menos por el momento al menos por el momento intento devolver otra vez, al final no se ha consumado y bueno, pues llevamos un inicio del día bastante, bastante bueno con estas dos velas de cuatro horas bueno, pues de momento uno hacia arriba más, otra un poquito de corrección ahora estamos intentando pasar esta zona que está aquí si ampliamos, ¿vale? vemos que este cierre de aquí, rojo, bueno, está haciendo de resistencia a ver si podemos pasarlo y ir hacia arriba, a la parte superior sería bastante, bastante bueno ya estamos diciendo, ¿no? que últimamente los viernes tenemos cierres bastante positivos suele ser un día bastante positivo bueno, pues vamos a confiar en que un viernes más pueda ser positivo vamos a ver cómo sienta toda esa liquidez que viene al mercado si realmente se hace líquida y qué es lo que pasa de momento es simplemente observar yo sigo diciendo que si estamos en un periodo de transición pero también os digo que en cualquier momento puede haber un latigazo que pase de la zona de 49 ¿vale? igual que dijimos que podemos corregir puede haber un latigazo por encima de 49 en cualquier momento así que bueno, es lo que tenemos Ethereum Ethereum, bueno, pues exactamente igual que Bitcoin haciendo tres cuartas de lo mismo no hay ninguna diferencia quizás se está yendo a su soporte un poquito antes teníamos aquí esta zona de soporte vamos a marcarla no sé por qué en este gráfico no la tengo marcada pero bueno, vamos a ver ¡pum! ¿vale? y lo vamos a decir que esto es un soporte eh... ah, bueno, me lo meto me preguntabais oye, ¿y esto cómo narices lo pones? pues muy sencillo si yo tiro una línea da igual la que sea ¿vale? de este tipo al final me voy aquí veis que tiene así como guardaditos redondelitos y un más pues yo le doy aquí y le dices guardar plantilla de dibujo ¿cómo? le das un nombre y ya está entonces yo lo que voy a hacer como tengo esta de soporte en mayúsculas esta de soporte en minúsculas la voy a quitar la elimino y la de soporte en mayúsculas la voy a cambiar porque el tipo de letra la quiero en 12 entonces le pongo el tipo de letra en 12 le digo aceptar y ahora me vengo aquí y le digo guarda plantilla de dibujo ¿cómo? esta soporte en mayúsculas pues yo voy a guardarla como eh... soporte en mayúsculas le doy a guardar y ahora me dice plantilla de dibujo de soporte ya existe ¿estás segura que ya se va a reemplazarla? sí ¿vale? y ahora cada vez que yo tire ya otra vez eh... una línea eh... y le ponga soporte me va a salir eh... ya con el tipo de letra 12 ¿veis? yo le pongo aquí pum y le digo esto es un soporte plaf y ya me lo pone con tipo de letra 12 le hagáis lo que le hagáis ¿vale? lo cambio, lo guarda y ya está entonces esto está bastante interesante porque aquí tenemos una zona eh... un ranquito que de momento este rango ¿veis? que toco arriba abajo si intento ir arriba no pudo toco abajo ahora ha pasado y se está apoyando en la zona ¿vale? eh... no tiene por qué ser exacto es una zona nada más eh... porque este apoyo es lo que hace falta para volver a coger otro impulso vamos a ver si es así eh... sería genial eh... por la parte de Cardano que también lo estamos siguiendo pues está intentando recuperarse ahora pero eh... no acaba de tener eh... la fuerza que esperamos de... de Cardano ha habido mucha mucha guerra contra él sigue habiéndola y bueno pues ahí está intentando recuperarse todavía de... le quedan unos días ¿vale? de la semana que viene veremos cosas bastante más claras eh... de las que estamos viendo hasta ahora por cierto en Bitcoin eh... quiero ponerme en diario para ver este canal ¿veis? este canal que teníamos marcado junto con esta línea de mínimos pim, pim, pim de momento no se llegó a tocar pero bueno eh... tampoco tiene por qué ser exacto eh... entonces decíamos que las dos posibles una era venirnos aquí e intentar romper o venirnos aquí y caer otra vez a la línea ¿vale? estar muy atentos a este a este movimiento no lo perdáis y mucho menos durante el fin de semana porque es donde nos la pueden jugar un poquito más de momento eh... a ver si en diario conseguimos ir donde buscamos estáis los rabillos ahí intentando subir un poquito más eh... vale eh... cuanto a lo que es el mercado contra Bitcoin tenemos en ganadores bueno venga perdedores ARDR AVAX AERGO están están bastante bien siguen su camino no tienen ningún problema ADRDR está corrigiendo un poquito no ha llegado al máximo anterior eso no es bueno y bueno el pinchazo que metió tremendo Solana ahí sigue poquito a poco su descenso en la falta de confianza etcétera etcétera después de lo que pasó el otro día es totalmente normal y demasiado bien está demasiado bien y a partir de aquí bueno Luna que tiene que corregir es normal igual zona de soporte lo que decíamos ayer ¿vale? zona de soporte contra el dólar si no me equivoco se ha llegado contra el Bitcoin está ahí en ella y creándola una nueva a ver si es posible que pueda arrancar y ya a partir de ahí tenemos menos del 5% y en el lado positivo ELF 39% vuelve un poquito a dar un latigazo todas todas las las de finanzas ¿no? finanzas descentralizadas así que eso está bastante bastante bien y anima bastante el mercado yo creo esto esto menudo latigazo ha metido o sea yo me quedaba loco cuando lo he visto antes digo ¿cómo puede ser esto? claro es que el total que ha estado desde su mínimo a su máximo en porcentual es ay más o menos un 82% 81 venga te lo compro madre mía CDT un 25% tremendo también ZX 922 muy bien porque lo que vamos a ver como cierra porque veis la mayoría de los mechazos que tiene algún día tiene alguna vela un poquito más consistente pero la mayoría son a base de mechazos bueno entonces vamos a ver como termina Walton Chain un 684 fantástico está tirando hacia arriba sigue su camino muy 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 bien después del sombrío día de ayer porque joder con lo bien que lo hizo volve a caerse pero ir a otra vez a por ello quiere decir que tiene mucha 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 fuerza fijaros en las horas que estamos del día no llevamos la mitad y bueno no tiene mal volumen vale no tiene nada de mal volumen así que a ver qué tal ION ven intentando salir un poquito de la quema ha llegado a una zona que bueno pues podría ser un pequeño soporte parece ser que le puede estar funcionando de momento ya vemos como termina el día estamos por la mañana y yéndonos a hard igual saliendo exactamente igual que ION y tenemos polimath también que está en otra batalla está en su propia batalla haciendo aquí una super mega bandera y a ver si es capaz de aguantar vale y en cuanto es que claro ten en cuenta que cualquier bandera de estas del mínimo al máximo está rondando el 30% entonces claro si tú has comprado aquí y se te va aquí hoy en un día pues ha habido gente que gana mucho dinero entonces es normal que como sube tanto vendan y vuelva a caer es ya sabe lo de siempre coger beneficios porque si no y y os digo una cosa respecto al tema de carteras también al tema de entradas y salidas más vale pájaro en mano que ciento volando entonces muchas veces tener en cuenta que estamos en un mercado en el que hay 10.000 quinto monedas que normalmente vamos a traer como máximo unas 50 esto quiere decir que todos los días tenemos oportunidades absolutamente todos entonces que no te dé pena salir de una operación coger los beneficios y buscar otra oportunidad porque todos los días las hay ahora bien sí que es interesante especializarse y trabajar entre 5 y 10 no más vale porque así sabes cómo respiran y puedes dirigir correctamente y sabes cuándo entrar cuándo salir con el tiempo vale esto evidentemente no se consigue en dos días pero bueno si quieres algo más ya sabes lo que tenéis que hacer es bastante fácil compra el curso de mi abuelo pues compra el curso de mi abuelo que lo tenéis por ahí abajo en la descripción así que no no perdéis con más porque seguramente va a ser de las mejores inversiones que podéis hacer y no es porque lo diga yo eh en cuanto al mercado contra contra el dólar vamos a irnos a ganadoras perdedoras por cierto Shiba ya está en Coinbase yo decía joder que pasa con Shiba y si es que la OLA ya está en Coinbase en Coinbase en Coinbase digo yo hard 7,5% bueno lo que estaba haciendo hard sí que de las que después de la caída enseguida rápidamente está empezando a tirar vamos a irnos aquí aquí lo vemos mejor vale está empezando a tirar a hacer esa U venga EOS vamos EOS igual está intentando esta U cerrarla el camino que llevan todas de momento bien porque llega a la media 200 hoy debería cerrar o bien aquí al borde o bien un poquito por encima sería lo ideal vale tampoco que se vuelva demasiado loca madre mía aquí pasa en todo el mundo con las fregonetas eh BOSON mirad zona de soporte parece que la quiere respetar intenta salir a alza los library cates ahí nos van dando dinerito en los otros vídeos anteriores tenéis por ahí los links por si alguien quiere ir a library y colgar sus vídeos o ver vídeos y ganar dinero eh touch 4,5% mmm mmm está en otra batalla completamente diferente que otras veis que está en la media 200 intentando pasar a las demás sin embargo a las demás este cruce lo tienen pero la media 200 está por encima entonces bueno vamos a ver qué tal qué tal se mueve de momento bien shiva le sentó muy bien la entrada en Coinbase hoy parece bueno pues que ha llegado a esa zona de máximo ya ha dicho eh quieto parado vamos a ver cómo termina el día el volumen es muy muy bueno es muchísimo volumen vale con lo cual se nota que que bueno pues a la edad Coinbase ha decidido meter esto y oye enhorabuena a los premiados ¿no? porque jodo esto creo que es una muy buena noticia para la gente que tiene shiva porque hay gente que tiene shiva por esta zona ¿vale? por la zona de los 20-25 así que te la bueno a ver si a ver si tenéis suerte me alegraría Zilica igual respondiendo positivamente en estos días que parece parece que las defi vuelven a a la carga un poquito es creo que es una muy buena noticia eso quiere decir que hay un poquito de dinerito que está moviendo de verdad eh Dot también dentro de ellas os la pongo porque me parece que es muy interesante que veáis ¿vale? y sigáis veis que Dot tenía una zona de resistencia que ahora se ha convertido en soporte se apoyó en ella el día de la esa caída tonta y ha cerrado la U y ya está haciendo el camino que siguen todas es decir esto de aquí es una trampa para osos esto de aquí es una trampa para osos es decir llevamos una y dos y seguimos ¿vale? entonces muy atentos a estas cosas porque esto es lo que yo creo que va a seguir haciendo el resto del mercado ¿vale? y Dot está muy por delante de todas ellas no obstante pues está en el top 10 o sea que bien eh poca cosa más vamos a ver eh para explicar un poquito el tema de la de la cartera ¿vale? porque me dicen ¿qué haría usted? ¿qué haría usted si tuviese una cartera de mil dólares de menos de mil dólares? bueno vamos a poner el ejemplo eh con mil dólares porque al final tienes que hacer exactamente lo mismo es decir si yo tengo un 60 para Hold un 30 para Trading y un 10 para Futuros en el caso de que tuviera Futuros si no tendría un 60 40 ¿vale? para Trading y Hold tengo una cartera pequeñita en un momento dado puedo hacer un 50 50 pero yo sigo pensando que un 50 50 quizás sea demasiado tengo que arriesgar un poco más si no sé si trabajas en Futuros o no trabajas en Futuros evidentemente si yo meto un 10% más que quito de Hold digo un 50 para Hold y un 50 para Trading es para arriesgar bastante más con lo cual en vez de tener un 10 en Futuros tendría un 20 yo digo como yo lo haría que a la gente diga es un error es una horaria es mucho ya pero yo digo lo que a mí me ha funcionado cuando no tenía ni un puto duro y no lo he tenido ¿vale? ahora tampoco es que tenga más pero ahora tengo dos en vez de uno tengo dos duros entonces no puedo hacer Hold porque tengo menos de mil error grandísimo error y tienes que ir haciendo crecer tanto tu Hold como tu Trading como tu tu cartera de Futuros entonces va a haber algo que te dé más ¿vale? tienes que dividir a lo mejor te da más el Spot y te empeñas en hacer Futuros y Futuros es una traga perras que al final te está sacando el dinero pues no hagas Futuros haz más Trading en Spot ¿vale? entonces ese Trading en Spot te irá dando unos beneficios o unas pérdidas se supone que si lo haces es porque te va dando unos beneficios esos beneficios se reparten una vez al mes al menos y se reparte una parte para Hold y otra parte para Futuros de tal forma que tu cartera de Hold crece si tienes 500 dólares y otros 500 dólares de Spot crecen a la par ¿vale? es decir si yo he ganado 100 dólares este mes ¿vale? he ganado un 10% y he ganado 100 dólares pues meto 50 a Hold y 50 a Spot con lo cual tendré 550 en Hold y 550 en Spot ya tengo más capacidad en Spot sigo trabajando el mes siguiente otros 100 dólares ¿vale? pues vuelvo a repartir y ya tendré 600 en Hold y 600 en Spot con lo cual si antes tenía 5 entradas de 100 euros en Spot ahora que tengo 600 tendré 6 entradas de 100 euros o sigo teniendo 5 entradas pero de más dinerito de 115 120 euros ¿vale? entonces pero no hagáis el loco porque si tú lo vas organizando bien van creciendo las dos carteras a la par ¿vale? pero si tú tienes un problema si tú generas un problema y tu cartera si tú en futuros ¿vale? te pega una liquidación o te ha fundido o te estás cargando porque no sabes o no lo haces correctamente y te está fulminando continuamente los stops tu cartera de futuros va bajando va bajando va bajando entonces ¿qué haces? cuando baje a cero ¿qué haces? no tienes nada sin embargo si tú mantienes un hold mantienes un spot y futuro este va mal pues con lo que vayas sacando en spot ¿vale? que el spot solamente es cuestión de entrar correctamente y de tiempo nada más ¿vale? nada más eh cuando tengas beneficios podrás volver a rellenar tu cartera de futuros es decir si yo he ganado 100 ¿vale? en spot he metido 30 aquí 30 en spot y 30 en futuros por ejemplo ¿vale? pues ya como lo quiera repartir me faltarían 10 que los dejaría en liquidez estos 30 que acabo de volver a meter que me había fundido la cuenta de futuros los vuelvo a tener y puedo volver a trabajar en futuros que trabajo con 30 dólares ah te jodes es lo que tiene es lo que tiene el mercado cuando tú te la juegas y lo pierdes tienes que empezar con poquito que a veces tendrás que hacer a lo mejor con 30 dólares en futuros que vuelves a empezar tendrás 3 operaciones de 10 dólares con un multiplicador muy alto y procurar entrar en el momento adecuado no hay que estar en el mercado todo el día que tengo que entrar que tengo que estar que tengo que estar dentro no es que eso es el gran error que la mayoría cometemos no hay que estar todo el puto día enchufo al mercado simplemente hay que esperar ¿vale? por eso tengo la escuela de criptodiburones esperar esperar el momento adecuado vamos a buscar todas esas confluencias vamos a buscar esos puntos en los que entrar correctamente y decir esos 10 dólares los voy a convertir en 100 y se hace ¿vale? y ahí lo tenéis demostrado lo tenéis demostrado en el canal VIP con mucha gente y lo tenéis demostrado en el curso con mucha gente copón gente que se ha ido al carajo y con 4 peras ha levantado claro que sí eso es tener ganas eso es querer hacer las cosas y eso es escuchar pero si haces el loco evidentemente te lo vas a cargar entonces el equilibrio es exactamente el mismo puedes lo que vuelvo a repetir si yo tengo un 60 en hall un 40 en trading del cual un 30 se queda en spot y un 10 lo llevo a futuros en el peor de los casos me iría a un 50 a hall es decir de esos 1000 dólares 500 a hall 300 a spot y 200 a futuros ahora bien esos 200 en futuros ¿cómo los dividiría? en 10 entradas de 20 esos 300 de spot ¿cómo los dividiría? en 10 entradas de 30 es que es poco dinero un 10% de 30 son 3 dólares ya pero es que a medida que empiezan 3 dólares de un lado 2 dólares de otro 3 dólares de otro al final del mes si haces suficientes operaciones son bastantes dólares ahora es lo que tiene cuando somos pobres no nos queda más remedio es que es lo que tenemos si tenemos 4 4 dólares pues es que es lo que tenemos entonces no podemos multiplicar el dinero y no queréis multiplicarlo porque os vais a hostiar vais a morir os lo digo de verdad como que ir a correr mucho si quieres pegar un pelotazo con 1000 pavos eso no existe eso es 1 entre 1 millón a ver si os dais de verdad daros cuenta de una vez eso es 1 entre 1 millón gestionar la cartera bien con paciencia y con tiempo y llegarás ahora bien mi pregunta es la de siempre ¿no? porque joder es que no puedo vale cojonudo es decir tú para ser económica independiente tú no puedes esperar un año tú no puedes esperar dos años tú no puedes esperar 18 meses con una cartera pequeñita hacerla grande hacerla crecer venga ya o sea llevamos 40 años siendo pobres y no podemos esperar un año y medio trabajando un poquito para ser para ser medianamente independientes para tener un buen dinero extra pero si puedo estar toda mi puta vida trabajando para un jefe que me paga una puta mierda estamos tontos estamos locos vale somos un poco tontos es lo que nos pasa muchas veces que somos tontos no vemos lo que tenemos delante y somos tontos o sea ¿por qué? porque lo quiero ya vale esto esto como he metido mi dinero no es el dinero de otro vale que el el que arriesga su dinero en su negocio y me contrata a mí como trabajador que se joda ¿no? pero yo no no yo cuando lo hago yo quiero ganarlo ya eso es porque tienes muy poca conciencia y muy poca economía no se lo digo aquí me ha puesto el 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 comentario ¿vale? no estoy echando a ti la charla ni mucho menos ¿vale? es para mucha gente que piensa de esa manera es un grave error y yo sé que la mayoría de la gente que está siguiendo por ejemplo el canal es gente que que tiene muchas inquietudes que tiene ganas de tener algo más de hacer algo más bien eso es felicidades porque es el primer paso pero el segundo es informarte correctamente y formarte correctamente pero también sé que dentro del esto también hay gente que piensa que se piensa que esto es jauja y esto no es jauja ni es una lotería esto haciendo las cosas bien vives de ello y esto es así pero no desequilibreis vuestra cartera y os lo digo me enfado porque es que me enfado conmigo mismo porque yo lo he hecho yo lo he hecho en su día he dicho soy tonto soy muy tonto lo tengo delante lo estoy viendo lo estoy haciendo y lo estoy haciendo mal y es por eso por lo que me me ofusco un poco ¿vale? pero tener en cuenta que esto es maravilloso es fantástico y es genial es un mercado cojonudo por eso tengo un porcentaje quizás de más más alto riesgo en toda la cartera global fuera del mercado tradicional y en el mercado cripto más de lo que mucha gente aunque mucha gente dice joder que poco tienes en el mercado cripto en porcentaje ya pero es que es alto riesgo es un mercado muy alto riesgo entonces no juguéis a la lotería hacer las cosas bien equilibrar bien la cartera y a partir de ahí darle su plazo de tiempo cuando empiezas a tradear con 500 dólares hacer en trading dices joder es que gano un 10% y son solo 50 dólares 50 dólares no como ya no comes hoy pero tú empiezas a sumar 50 dólares cada mes ¿vale? al cabo de de 10 meses ¿vale? tú ya no estás con 50 dólares tampoco estás con 1000 que la gente dice 50 por 1000 estás con bastante más porque es el 10% acumulado ¿vale? estarás con unos 1500 y un 10% de 1500 son 150 dólares y 150 dólares ya empieza a ser un extra y estamos hablando en 10 meses en 20 meses ni os cuento ni os cuento entonces de verdad tener esa paciencia tener ese objetivo mensual claro ¿vale? y a partir de ahí vais a ver como cada 6 meses decís ostras es que como han cambiado las cosas pero tener esa paciencia o sea no es solamente la paciencia no es solamente para llegar esperar joder que va a llegar mi beneficio va a llegar mi beneficio no la paciencia dispara esperar el momento adecuado de entrada esperar el momento adecuado de salida ¿vale? cuando coger esos beneficios que a muchos pecan ¿vale? unos porque no llegan y otros porque se pasan y el tercero ¿vale? el tercero es la paciencia para hacer crecer la cartera correctamente os lo dice uno que la ha cagado ahí por eso por eso insisto tanto entonces con 300 euros ya no lo digo con 1000 dólares o menos de 1000 dólares con 300 euros se puede crear un jodido imperio y si no os invito a que entréis en el canal de Discord preguntéis a los alumnos preguntéis a gente del canal VIP y después toméis vuestras propias decisiones bien como digo siempre chicos chicas ya os he echado demasiada charla vídeo demasiado largo no quiero alargarlo más allá de 20 minutos porque si no mucha tela así que mantener la liquidez invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe más allá de 20 minutos más allá de 20 minutos